El ingeniero electromecánico Darío Alviso, mejor egresado de la carrera de ingeniería en el 2007, es el primer compatriota que defendió su tesis doctoral en la Facultad de Ingeniería ante una mesa examinadora compuesta por tres profesores franceses y cinco paraguayos. Su tesis doctoral sobre la caracterización experimental y numérica de la combustión del biodiesel le llevó cuatro años de investigación, dos años en la Escuela Central de París, la escuela de ingeniería más prestigiosa de Francia y otro dos años en la Facultad de Ingeniería de la UNA. Se comparan los resultados experimentales con los computacionales con el objetivo de validar un modelo y una vez que uno tiene un modelo validado entonces luego puede hacer simulaciones en una configuración que ya no sea de laboratorio sino una configuración real como en un motor de combustión interna de un vehículo. Entonces el objetivo es simular eso para ver de qué manera se puede optimizar el rendimiento del motor y de repente también reducir la emisión de los gases. El joven ingeniero de apenas 30 años destacó la necesidad de que el actual gobierno diseñe una política de Estado para fomentar el uso del biodiesel debido a sus beneficios. Y está demostrado que en mezclas hasta el 20% de biodiesel y 80% de biodiesel el rendimiento del motor es óptimo. O sea no hace falta ninguna modificación del motor y también la emisión de los gases es la óptima y para llegar a ese porcentaje hace falta en cierta forma el apoyo del Estado. O sea en todos los países donde funciona el biodiesel son países donde el Estado apoya este tipo de iniciativas. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.